Este momento, febrero 1996, desde una cueva en Tora Bora, Afganistán, un hombre con una barba que le llegaba hasta el pecho y con una túnica debajo del uniforme de combate, le declaraba la guerra a la poderosa nación de los Estados Unidos. Su nombre era Osama Bin Laden. Debido a su subordinación por los judíos, la arrogancia de Estados Unidos los llevó a ocupar Arabia, el lugar más santo para los musulmanes que son más de un billón de personas en el mundo. Por este y otros actos de agresión le hemos declarado jihad a los Estados Unidos. Una fuente de la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos dijo que la CIA no podía creer que este saudita alto y con barba en cuclillas alrededor de una fogata pudiera ser una amenaza para Estados Unidos. En otras palabras, para una masa crítica de analistas, Bin Laden parecía primitivo y relativamente inofensivo. Dijeron que la declaración no era amenazante. Cinco años después de esa entrevista y declaración de guerra, llegaron las agresiones secuestradas por miembros del grupo Al Qaeda. Dejaron más de 6.000 heridos. Y pérdidas materiales valoradas en 10.000 millones de dólares. El brutal ataque terrorista fue de magnitudes exageradas que incluso podía verse claramente desde el espacio. Casi 10 años después de los atentados, millones de personas celebraban alrededor del mundo que el ejército de Estados Unidos mató a Osama Bin Laden en mayo de 2011 en Pakistán. Esta mañana, a 18 años del ataque terrorista, Nueva York rindió homenajes a las víctimas con una solemne ceremonia en la Zona Cero, donde se encuentra el memorial del 9-11. Marlon Reyes, 11 Noticias.